La comida tiene un montón de ventajas que el sexo no tiene, chicos, la comida tiene un montón de ventajas que el sexo no tiene. ¿Alguna vez mujeres tuvieron miedo de quedar embarazadas por comer? ¿Alguna vez la comida se encaró su amiga? No es una cuestión de género. Chabón, ¿alguna vez la comida te preguntó qué somos? No, la verdad, ¿qué somos? Empiezo yo primero, pero es una cuestión de energía, de que Uke por ahí tiene material mucho más rockero y entonces empezamos así, pero sí. Es lo mismo, podría empezar tranquilamente yo, Maga, es lo mismo. ¿Vos te referías a la nota? A la nota. Claro. Es más, tendríamos que tener tres o las perolas, ambos los tres la misma vez y ya está, y ahí no tendríamos problema. Pero sería una peluquería, sería una peluquería, todos hablando a la vez, ¿no? Pero pienso mucho en sexo porque estudio psicología. La psicología son dos cosas. ¿Crees estudiar psicología? Son dos cosas. El sexo y tu vieja. No hay más. ¿Crees estudiar psicología? Dos cosas. El sexo y tu vieja. No tu vieja en particular, Valeria. Ah, bueno, dice, menos mal. Empezamos hace un año con este show y recorrimos todo el país y vinimos a Uruguay ya tres veces, ¿no? Esta es la tercera vez. Esta es la tercera vez que venimos. Primera en Punta del Este, pero vinimos ya a un par a Montevideo. Estamos probando un video en vivo. Ahí está. Queremos sumar seguidores. Queremos ser más famosos. Más famosos. Yo quiero ser famoso como ellos. Por ejemplo, salís con muchos hombres, te querés separar de tu vieja. Salís con pocos hombres, estás como muy pegoteada tu vieja. ¿No te gustan los hombres? ¿Te gusta tu vieja? Nosotros éramos compañeros del circuito estándar de Buenos Aires, nos cruzábamos así esporádicamente y en un momento decidí que quería empezar a probar cómo era el tema de las redes sociales, que yo soy de otra generación, ¿no? Y Maga ya había empezado hace un tiempo con Instagram, entonces le pedí una mano para hacer un video, hicimos un video juntos, nos reímos mucho, lo pasamos bárbaro. Esto fue hace casi exactamente un año. Después ya me pedí una mano para otras cosas, salió un show, hicimos un show juntos, nos reímos mucho desde que nos tomamos el colectivo hasta que volvimos a Buenos Aires y a partir de ahí no dejamos de trabajar nunca más juntos. ¿Te gusta vivir sola? ¿Qué es lo que te gusta vivir sola? Puedes hacer lo que quieres y nadie te dice nada. Vivías con gente muy encha, pelotazo. Estándar, pasemos a estar, es un show de una hora cuarenta, empezamos con un sketch más teatral, después estamos, cada uno hace su monólogo de estándar, su rutina y terminamos también con una sorpresa. Así que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, seguro. Porque un ex nunca te escribe para volar, un ex no te escribe para volar, te escribe porque está aburrido, porque está al pedo, porque la quiere poner. Pero no te escribe para volver porque, ¿viste cuando está llegando a la parada del bondi? ¿Y ves que el bondi se está yendo? ¿Alguna vez viste que el bondi vuelva y te levante? No, ¿y sabés por qué? Porque se fue a levantar gente a otras paradas. Y ese es tu ex, se fue a levantar gente.